El Taxi Miner es el primer proyecto del ecosistema Tioca. Llega tras cinco años de análisis de las necesidades del sector del taxi y de las tendencias de movilidad urbana. Se trata de un vehículo diseñado para taxistas y cedido para su uso sin necesidad de anticipos y con carga eléctrica diaria, lavado diario del vehículo, seguro y mantenimiento ordinario y extraordinario. Está dirigido a una nueva generación de empresarios taxistas que ya no están obligados a comprar un coche, sino que pueden disponer de él para su uso. Etioca Holding, la empresa que se encarga de la producción de este novedoso medio de transporte, se reunió con los taxistas y empresas de reparto de Barcelona y Madrid para explicarles este nuevo proyecto. Las tarifas por el uso del vehículo parten de los 36 céntimos de euro por kilómetro recorrido, pero también se ofrecen paquetes que incluyen servicios adicionales como cambio de batería, lavado diario del vehículo, seguro, mantenimiento y sustitución del vehículo en caso de avería. Actualmente, los taxistas tienen la posibilidad de rellenar un formulario de prerreserva en donde pueden inscribirse con un pago de 100 euros. Este importe permite gestionar la viabilidad del pedido y es devuelto a los futuros conductores en tarjeta de débito el mismo día que se les entregue el vehículo, a partir de 2024. A finales del próximo año, los primeros 10.000 taxis etioca estarán en circulación. La producción anual en 2025 será de 45.000 unidades y alcanzará las 100.000 en 2027. Etioca está tratando de aumentar la inversión hasta los 400 millones de dólares para iniciar el plan industrial y llegar a los 1.200 millones de dólares en los próximos tres años. 90.000 prerreservas se encuentran en negociación actualmente en Italia, España, Israel, Letonia y para acelerar los tiempos de producción, se encuentra en fase avanzada de negociación un acuerdo con un socio estratégico italiano para el uso de una planta de producción. Este vehículo es de fácil acceso, no tiene barreras y dispone de siete asientos modulares para pasajeros, además de uno para personas de movilidad reducida que podrá acceder al interior sin ayuda mediante una plataforma elevadora automática. Asimismo, Miner permite transportar cómodamente objetos de ocio de gran tamaño como bicicletas, esquís y tablas de snowboard. Gracias por ver el video.